el 19 de noviembre como el día mundial del recete o del saneamiento o el día mundial del bañero en portugués con el objetivo principal de sensibilizar a la opinión pública sobre el tema del saneamiento, sobre millones de personas que carecen de servicios de forma segura y también alcanzar las metas del ODS-6. Agua y saneamiento para todos en el 2030. Por eso mismo nosotros, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria IRIS la División Técnica de Aguas Residuales Viares a la que pertenecemos y estamos organizando este webinario asumió el compromiso de promover no solo el cuidado del agua sino el uso de energías limpias y también hacer acciones innovadoras concretas para aportar desde la ingeniería. Por eso estamos aquí hoy en este webinario, ¿verdad? Dando más sobre aportes en la ingeniería. Somos parte de IRIS, que es una organización para que conozca no gubernamental, sin fines de lucro, establecida en 1948 y principalmente estamos agrupados aproximadamente con más de 30.000 profesionales en 32 países de las Américas cuenta con 24 capítulos nacionales y 17 divisiones técnicas. Nosotros somos parte de una de las divisiones técnicas la división de diárez de aguas residuales. Principalmente el propósito de IRIS es mejorar la calidad de vida en las Américas, ¿verdad? A través de capacitación de profesionales en el sector de saneamiento. Y una de las actividades que más realizamos son los webinarios que nos facilita mucho llegar a muchos países y también traer de otros países, así como hoy estamos invitando a una persona que está haciendo un curso en Francia, ¿verdad? A invitar a varias personas de otros países a poder hacer ese y fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento que es la base de nuestra asociación. Y intercambiando conocimiento y fomentar el agua residual como es la división de diárez. Para conocer un poco más de nuestra división, que es nueva, es una división como hablamos de IRIS, queremos contarles un poquito sobre nuestra división, ¿verdad? Para que vayan conociéndonos. Es el área de aguas residuales, tenemos actualmente una conformación de varios países, está Panamá, representante de Panamá, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Perú. Son varios países que están integrando nuestra división y estamos esperando que todos los que deseen otros países vayan integrando con lo que principalmente tenemos como visión y meta en nuestra división es integrar a todos los países para poder llegar a cada país y hacer que el agua y saneamiento esté moviéndose en América y se pueda intercambiar la información amigablemente principalmente y de una forma más eficaz, ¿verdad? Esta división ya tuvo cuatro directores, vamos a tener la cuarta directora interamericana que hoy va a estar asumiendo, ya presentándose, integrando. Tenemos ya primeramente, por primera vez, una dirección, ¿verdad? Tenemos una conformación, hicimos nuestra primera asamblea, elegimos a nuestra directora nueva, nuestra representante, principalmente el valor que nosotros tenemos que queremos más comentar en esa división es la confraternización de todo lo que sea el agua, el saneamiento, la parte técnica entre técnicos, ¿sí? Y sabemos que estamos comentando la difusión, crear lazos para apoyar a países con menores capacidades técnicas y avanzar y diminuir esos valores tan altos de la falta de tratamiento seguro en casi todos los países de América. Por eso hoy estamos presentando este webinario, ¿verdad? Que, como saben, trata de un tema tan, la verdad que me súper apasiona este tema, ¿verdad? Que es el tema de la gestión integrada, ¿verdad? De las aguas, ¿verdad? Integrar todo, ¿verdad? Que se habla actualmente de eso, ¿verdad? La verdad, abordar el conjunto es una parte muy importante cuando hablamos de cuencas urbanas y dentro de ella necesitamos una gestión mucho mejor. El agua, sabemos, cumple un papel fundamental hoy. Se habla tanto del agua, de la importancia del agua potable, de la importancia de cuidar el agua, del futuro para todos, ¿verdad? De nuestros hijos, nuestros familiares, ¿verdad? Y dejarle algo tan importante y también dejarle el saneamiento seguro, ¿verdad? Y así como dice el lema de este 2022 del Día Mundial del Retrete, por eso estamos hoy aquí movilizando para hacer más visible lo invisible, y ese es el lema principal de lo que buscamos, ¿verdad? En este 2022 del Día del Retrete, el Día Sam, el Día Interamericano del Saneamiento. Desde este año fue lanzado este día, es un día que estaremos celebrando cada año, en noviembre, ya por la asociación, ¿verdad? Y celebrando y movilizándole a todos para hacer lo más visible al saneamiento. Así que agradezco a todos los participantes por estar aquí, por estar presentes, y damos también ya la bienvenida a la ingeniera Claudi Norori, ella es de Nicaragua, ella está asumiendo ahora como nuestra directora interamericana de aguas residuales de AIDIS. Le doy la palabra a esta gran amiga técnica y excelente profesional, gran movilizadora de las aguas residuales y saneamiento seguro, así que damos paso, damos palabra a nuestra directora actual, querida Claudi. Muchas gracias, Marcela, por la bienvenida a todos los presentes, a todos, ¿verdad? Que estamos interesados en el tema de las aguas residuales, y por supuesto, un momento tan importante para AIDIS, como es conmemorar el Día Interamericano del Saneamiento, que ya pues posteriormente nos estarán comentando sobre cómo el Día San se ha, digamos, proclamado este año. Para iniciar este webinario con la bienvenida de Marcela, vamos a continuar con la presentación de nuestra ponente para esta sesión. Me permito presentarla y compartir pantallas en este momento. Hoy y en esta ocasión, conmemorando este día tan importante, tenemos a Violeta Montoya, que es ingeniera, máster y también doctorando, actualmente en el Laboratorio de Desechos, Medio Ambiente, Agua y Contaminación, de la Universidad Nacional de Ciencias Aplicada, INSA, El Ion, Francia. También, ¿verdad? Máster en Ciencias del Agua por la Universidad Politécnica de Montpellier, en Francia. Y su línea de investigación ha sido modelación hidrológica e hidráulica del manejo de las aguas urbanas, tanto pluviales como domésticas, desarrollando también herramientas para la toma de decisión en la gestión de las aguas urbanas, usando tecnologías basadas en la naturaleza y el análisis del desarrollo urbano para emplear un método de descentralización de aguas pluviales y domésticas, con el objetivo de contribuir a la gestión segura de dicha agua. En una alianza, entonces, con Violeta, con Diárez, con AIDIS, yo también le cedo la palabra a Violeta para que nos haga la ponencia del día de hoy, conmemorando el Día Interamericano del Saneamiento. Adelante, Violeta. Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días, Claudi. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias, Marcela. Hola, ¿qué tal? Hola. En estos momentos voy a pasar a compartir la pantalla. Creo que todo está bien. Hay un micrófono abierto. Sí, sí, logramos ver tu pantalla y también escuchamos como un sonido de fondo. Si por favor pueden apagar sus micrófonos. Adelante, Violeta. Violeta, tienes tu micrófono apagado. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están conectando y le damos la palabra a Violeta. ¿Todo está bien? Ya. Bueno, les decía que contenta que estoy de poder estar con ustedes y de poder estar celebrando el Día Interamericano del Saneamiento y de poder presentarles esta presentación intitulada La Gestión Integrada a la Agua Urbana. Bueno, a ver si avanza. Ya está. Bueno, tuve el honor de haber sido presentada por Claudi. Creo que no es necesario repetirlo. Soy doctorante en el Instituto de Ciencias Aplicadas de León y mi trabajo consiste esencialmente en la modelización de la desconexión de las aguas urbanas para mejorar la resiliencia urbana. Y bueno, todos conocemos lo que es una red unitaria y una red separativa, pero lo voy a explicar un poquitito. Bueno, en la red unitaria tenemos lo que son las aguas negras y las aguas pluviales que van todas en el mismo conducto y se dirigen a la estación de tratamiento de aguas residuales. Y en el caso de fuertes lluvias, cuando la estación de tratamiento no puede recibir esta cantidad de agua, ella va a vertir una parte de esta agua a través de infraestructuras hidráulicas y estas aguas van a ser vertidas sin tratamiento en las fuentes de agua, como ríos, podría ser lagunas. Y este es el caso de muchas ciudades europeas, tal cual León, París, que fueron construidas hace muchas décimas de años y fueron construidas bajo el concepto de una red unitaria. Las ciudades nuevas ahora son construidas con una red separativa. Managua hace parte de ellas y ciertas nuevas ciudades de Francia también, que consiste en que tenemos la red de aguas negras que va a ir a la estación de tratamiento. Tenemos el mismo caso de que si esta no puede acoger cierta cantidad de aguas, vamos a vertir una parte en los ríos y las aguas pluviales van a ser conducidas bajo otro conducto y van a ser conducidas directamente a las fuentes de agua. El problema es que hoy en día tenemos un déficit en las ciudades que no pueden hacer frente a los costos elevados de la instalación, el mantenimiento, la renovación, la prolongación de esta red unitaria o separativa. Y además de esto, hay una modificación en el régimen hidrológico de los cursos de agua que van a recibir esta cantidad de agua a la salida de la cuenca. Y también tenemos la contaminación de los entornos receptores. Tenemos la contaminación, va a causar la degradación de las aguas receptoras, tal cual la autrofitación, la mortalidad de la fauna, nuestros peces van a ser intoxicados o genéticamente modificados a causa de todos los contaminantes que llegan a nuestros ríos. Durante el tiempo seco, es decir, en la red unitaria, cuando solo hay aguas negras y en la red separativa, pues cuando solo hay aguas negras que son vertidas, tenemos contaminantes tales como los patógenos, como E. coli, salmonella, etc. Tenemos bacterias resistentes a los antibióticos que provienen de todos los medicamentos que nosotros tomamos. Tenemos biocidas que se encuentran particularmente en los lodos. Por ejemplo, si vamos a reutilizar los lodos de la estación de tratamiento, hay que tener en cuenta que hay biocidas que pueden encontrarse en estos e ir a nuestras fuentes de aguas subterráneas a través de la infiltración. De hecho, tengo una colega aquí que está haciendo su tesis sobre los biocidas y la infiltración de estos biocidas con los lodos de recuperación. Y afortunadamente, sus resultados nos han dicho de que los biocidas se van a almacenar en los primeros 10 centímetros de suelo y son muy pocos los que van a ir hasta los 30 centímetros de suelo. Entonces, esto es realmente motivante el saber de que nuestras fuentes de agua se están preservando y que estos biocidas no van a ir a ellas. También tenemos microplásticos. Todos los microplásticos que provienen de nuestras lavadoras, de los lavaplatos, todas las pequeñas cápsulas que tienen una cobertura de plástico biodegradable, que en realidad no es tan biodegradable, pero solo se degradan muchas partículas. Y después, estas van a la red de saneamiento. Tenemos la concentración de nutrientes. Y cuando llueve, tenemos aún más contaminantes en nuestra red de saneamiento. Tenemos metales pesados como el níquel, el cromo, el cobre, el cadamium. Tenemos los AHP, que son los hidrocarburos policíclicos que provienen de los aceites de los carros. Tenemos herbicidas, pesticidas que provienen de todos los jardines. Tenemos más microplásticos de toda la basura que hay en la superficie. y hay muchos más contaminantes. Estos contaminantes durante la lluvia provienen de, bueno, lo voy a repetir un poco, de los materiales de los techos, de los carros, voy a ver si puedo utilizar el pointer, de los techos, de las partículas emitidas por los vehículos, de la erosión de los suelos desnudos, los desechos, y todo esto se dirige a nuestra red de aguas pluviales. Y la red de aguas negras va a recibir lo que son las aguas residuales. Hoy en día sabemos que en realidad estas dos no están totalmente separadas, pero hay un intercambio entre estas dos tuberías debido a malas conexiones de la población o debido a infiltraciones. Entonces vamos a tener una red de aguas pluviales contaminada por aguas negras que podría ser contaminada de manera leve o alta dependiendo de la ciudad y una red de aguas residuales que va a tener una dilución igual de manera leve o alta y esto se va a ver en las estaciones de tratamiento. Hoy en día tenemos desafíos que no teníamos cuando dimensionamos todas estas redes y es que la población está creciendo exponencialmente sobre todo en la ciudad tanto en Nicaragua como en Francia y en la mayoría de las ciudades del mundo podemos constatar esto. La población va a las zonas urbanas entonces tenemos un crecimiento de las zonas impermeables es decir que tenemos que gestionar más agua de lluvia. En Nicaragua creo que 60% me corrigen si me equivoco es 60% de la población que va a las zonas urbanas y en Francia es 80%. Además de esto tenemos lo que hoy conocemos y estamos seguros de ello y es el cambio climático las temperaturas están aumentando exponencialmente las ciudades están calentando la impermeabilización no está asfixiando y también tenemos el aumento de las precipitaciones entonces los eventos extremos van a ser aún más extremos lo del cúmulo de lluvia todavía no está realmente aprobado en la investigación no sabemos si va a haber más lluvia o menos lluvia pero lo que sí sabemos es que los eventos extremos van a ser más extremos entonces más sequía y las lluvias van a ser aún más fuertes. y entonces ¿por qué tenemos que regular estos vertidos? Tanto los vertidos de aguas pluviales o los vertidos de aguas residuales y es porque tenemos que reducir el impacto de estas aguas de las aguas residuales y pluviales en los medios acuáticos tenemos que mejorar también la condición de la vida urbana mejorando la actividad recreativa de estas fuentes de aguas por ejemplo todo el mundo sueña con irse a bañar a los ríos con volver a tener la laguna de Tizcapa como zona como balneario también es muy importante porque tenemos que pensar en la reutilización de las aguas hoy en día sabemos que estamos haciendo frente a unas sequías extremas y que tenemos que buscar un poco más y repensar cómo vamos a gestionar nuestros recursos de agua potable entonces las aguas superficiales si están contaminadas pues eso podría ser un gran problema tenemos también en Europa desconozco realmente lo que pasa en Latinoamérica a nivel de la legislación pero en Europa hay mucha presión ante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma de la Unión Europea y hoy en día necesitamos adaptar nuestra concepción de la red de saneamiento al contexto que estamos viviendo hoy en día enseguida voy a hablar un poco de las prácticas de desconexión el contexto la definición los principios y las soluciones tenemos ciudades que tienen un sistema de gestión de las aguas urbanas totalmente centralizado todo va a la canalización es como un embudo entonces llueve nosotros vamos al baño salamos la palanca y todo va a la red de saneamiento que va a recorrer kilómetros para desechar esta agua estamos modificando el curso hidrológico de nuestra agua y estamos perturbando el ciclo del agua y la idea es convertir en nuestras ciudades unas ciudades que sean percoladoras es decir que vayan a a infiltrar esta agua retenerla y restaurarla en nuestro ciclo del agua y lo ideal sería de que toda esta agua pueda ser retenida en el sitio y así no haber perturbado nuestro ciclo del agua y esto se hace se puede hacer una de las formas de hacerlo es poniendo en marcha poniendo en marcha infraestructuras de gestión de aguas probiales o residuales en el sitio en toda la cuenca en muchas partes de la cuenca en donde y así podemos reducir lo que enviamos a las canalizaciones y reducir los vertidos urbanos y así pasar de una ciudad que sea un impudo a una ciudad que percola que insinida que retiene y que absorbe y posible una ciudad que esponja es un término chino es un término usado en China que es sponge city que van a absorber todo y retener todo bueno acerca de la terminología la terminología es muy variada es un concepto que está creciendo bastante alrededor del mundo todos los países tienen su propia terminología y también zona geográfica tenemos lo que son las soluciones basadas en la naturaleza también se le puede llamar sistema de drenaje urbano o buenas prácticas de gestión best management practices gestión integrada a la urbana medidas de control en el sitio diseño urbano sensible del agua low impact development hay una certificación de hecho hay ciertos ciertos proyectos que han tenido la certificación en Nicaragua me parece que son dos entre ellos el edificio del BIP en Managua que han tenido la certificación LEED que es low impact development es decir que va a gestionar todas las aguas en el sitio y entre otras cosas como como aprovechar la dinámica del viento y del sol para reducir los gastos de energía tenemos también las técnicas alternativas se les llama así en Francia porque en la época de los 70 el hecho de infiltrar el agua pluvial en el sitio era alternativo a la gestión centralizada y este término quedó y hoy en día se está luchando porque no se les llame más técnicas alternativas porque ya no es alternativo ya es obligatorio y ya es necesario y llamarlo gestiones gestión medidas de gestión del agua en el sitio y bueno si les interesa un poco más todo esto de la terminología este es un artículo bastante bueno que explica la diferencia de cada concepto en cada país en donde se utiliza seguimos entonces la idea es restablecer el ciclo del agua en las ciudades aprovechándolo al máximo desde el agua pluvial hasta la agua doméstica y las aguas residuales tenemos aquí en la izquierda lo que es un sistema totalmente centralizado en donde enviamos el agua de lluvia las aguas negras las aguas grises a la red de saneamiento que van a recorrer muchos kilómetros hasta ir a nuestras estaciones de tratamiento y estas van a unas ciertas veces en tiempos de lluvia normalmente van a vertir en las fuentes de agua y la idea es restaurar todo este ciclo del agua acogiéndola infiltrándola por ejemplo en techos vegetalizados o si no en zanjas zanjas vegetalizadas que pueden estar al lado de los edificios en donde tenemos el conducto que va a salir y que va a vertir en nuestra zanja para así infiltrar podemos tener también lagunas de tratamiento de tanto aguas grises como aguas residuales pequeños jardines urbanos para reutilizar estas aguas irrigación entre otras cosas y bueno aquí algunos ejemplos de lo que son las infraestructuras de gestión de aguas pluviales en el sitio que son las zanjas de infiltración pavimento poroso techos verdes jardines de lluvia o tanques de recolección de agua aquí en el campus universitario disculpen promueven muchísimo lo que es la gestión lo que es la infiltración del agua de hecho le llaman ecocampus y es que por todo el campus se construyeron infraestructuras tales que como esta zanja jardines de lluvia con depresiones por ejemplo aquí al lado del pavimento tenemos depresiones que van a acoger el agua de lluvia o en este parking tenemos una depresión aquí y van a ser capaces de 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 almacenar y de infiltrar los primeros 13 a 15 milímetros de la lluvia por ejemplo esta es una foto que fotos que fui a tomar cuando estaba lloviendo y ya habían caído 13 milímetros y ni siquiera se notaba que había agua en esta infraestructura infiltran muy rápido bueno este es un ejemplo de Managua que realmente realmente me agrada mucho ver el video y es que desconozco totalmente si esto fue intencional o pero y si fue así hay que valorizarlo muchísimo y es que durante el huracán Eta cuando estaban todas las inundaciones debido a la lluvia tomaron este video creo que fue bueno mi familia tomó este video y muestra perfectamente como una infraestructura urbana que en el tiempo seco se pueda aprovechar para la recreación jugar los niños durante el tiempo de lluvia puede funcionar como una laguna de almacenamiento y que después va a permitir la infiltración vamos a ver aquí está y es que cuando llueve bueno nadie va a ir a jugar afuera y entonces estos parques estas canchas de fútbol canchas de básquet pueden servir como 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 espacios de almacenamiento para así también atenuar los flujos y evitar que tengamos picos de flujos en las calles con las inundaciones esto de hecho se hace mucho aquí en Francia todo lo que es canchas de básquetbol de fútbol etcétera se van a se van a diseñar también para hacer espacios que van a retener el agua para evitar las inundaciones seguimos y bueno cuáles son los métodos en los que podemos infiltrar el agua y gestionarla en el sitio es decir aplicar un sistema de gestión descentralizado y es que perdonen y es que podemos cambiar las superficies impermeables por superficie permeable esto se hace mucho en Europa yo sé que son extraños para las ciudades que están en crecimiento y que están impermeabilizando pero aquí en Europa son ciudades que ya están impermeabilizadas de hecho uno sale a la calle y todo está pavimentado y aquí se está buscando cómo despavimentar ahorita hay maquinaria en todos lados que está buscando cómo quitar el pavimento para crear pequeñas zonas verdes y así poder infiltrar otra forma es que podemos redirigir la escorrentía hacia zonas y estructuras de infiltración por ejemplo desconectar nuestro techo o desconectar las zonas impermeables a las pequeñas zonas permeables en donde vamos a crear depresiones y vamos a hacer infraestructuras que puedan acoger toda esta agua siempre con los objetivos de mitigar y o retrasar los caudales reducir los volúmenes transferidos abajo de la cuenca y bajo los tres principios de retener infiltrar y vapotranspirar bueno aquí lo que quiero mostrar son algunos ejemplos de proyectos en ciudades aquí en Francia en donde se va poco a poco en realidad ha sido ha sido unas ideas que han sido introducidas desde ya creo que dos decenas desde hace 20 años 20-30 años y se ha ido poco a poco y hoy en día ya se puede ver los frutos de todo este trabajo en conjunto y es que por ejemplo esta ciudad esta ciudad hizo tres mesas de actividades en conjunto a la población para ver cuál era la visión de ellos sobre la ciudad permeable y cómo integrarlos en esta gestión porque nosotros los ingenieros no podemos actuar solos si creamos una obra una obra una infraestructura tenemos también que integrar a la población para que esta infraestructura se mantenga en vida para que la población misma sepa para qué sirve esta infraestructura y así por ejemplo no pasen camiones o que la alcaldía sepa que existe esto entonces todo mundo tiene que estar al corriente de lo que pasa París estableció que un plan de lluvia útil bueno la traducción es lluvia útil y el concepto es que toda la lluvia que caiga en París tiene que invertirse en tiene que tener una utilidad es decir que ya no está vista como un desecho pero como un recurso y tiene que servir para irrigar los jardines los pequeños espacios verdes aquí tenemos desimpermeabilización y lo que ponen son como piedras piedras para que para permitir el paso de los vehículos pero que pueda pero que pueda permitir la infiltración las escuelas están desimpermeabilizando todo lo que es patio estaba totalmente impermeabilizado se hicieron así y ahora están desimpermeabilizando todos los patios de las escuelas y esto se está volviendo obligatorio para 2024 todas las escuelas tienen que tener patio y todo lo que es nueva construcción como pistas ciclables tiene que ser en pavimento poroso y aquí en León se tiene como perspectiva de desimpermeabilizar 400 hectáreas a 2030 este es otro ejemplo se llama el proyecto Life Artisan que la traducción es artesano de la vida y es que cuando se construyeron las calles y se concebieron las calles no se tomó en cuenta el lugar del agua en las ciudades y por ejemplo aquí tenemos un árbol que va a darnos sombra pero si se fijan aquí está la cuneta y el agua que va a recorrer aquí que la escorrentilla que va a caer aquí no va a tener lugar de ir al árbol y de infiltrarse es decir que el árbol va a haber que regarlo en vez de que se riegue solo con la lluvia y entonces lo que se está haciendo es que se está trabajando con paisajistas biólogos y ingenieros hidráulicos e hidrológicos por supuesto para aumentar el espacio del árbol y así crear un espacio que pueda tener cierta biodiversidad y así poder acaparar todo el agua de lluvia que cae por los lados si se fijan aquí todo lo que es la cuneta se quitó cierta parte de la cuneta y se hizo una pequeña pendiente de manera que todo el agua de la calle caiga en el árbol y así este árbol se pueda irrigar solo y en verano no se seque porque no van a ir a regarlo cuando le están diciendo a la gente que hay restricciones de agua potable de hecho este verano fue sumamente fuerte aquí en Europa hubieron muchas restricciones a todos los agricultores que les dijo que no podían regar sus cultivos durante tres semanas y hubieron muchas pérdidas acerca de eso y esto hizo de que bueno todo lo que es la gestión urbana comenzara a repensar en realmente reutilizar este recurso y el resultado de esto que se hizo en una calle completa en una calle de 200 metros es que no hay una sola gota de escorrentilla que va a ir al cantariado porque se pusieron sensores para monitorear el flujo del agua y se pudo ver la diferencia y estos árboles de lluvia son capaces de infiltrar los primeros 15 milímetros del agua y están totalmente de acuerdo con la adaptación al cambio climático de nuestras ciudades que también tienen como objetivo de reducir el calor urbano y controlar o reducir las inundaciones aquí bueno otro ejemplo de la dinámica en torno a la gestión del agua pluvial y es que es un trabajo a largo plazo y se tiene que hablar con 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 la gente con la gente que trabaja en las alcaldías los actores locales la población científicos técnicos con todas las personas que podrían estar abordadas en este tema explicarles en qué consiste para que ellos también lo tengan en cuenta a la hora de hacer su infraestructura es decir si vamos a reparar una calle no sólo pensar en que vamos a reparar la calle y reparar el asfalto pero también venir y decir aprovechemos esta reparación para infiltrar las aguas y hacer una pequeña zanja al lado o reparar la cuneta para que el agua se dirija directamente al árbol y aquí tenemos unas guías y herramientas para las buenas prácticas yo sé que están en francés pero las quiero utilizar sólo como ejemplo y es que en los últimos años se ha financiado muchísimo la investigación se ha financiado muchísimo la investigación para aprovechar esos resultados de manera operacional y poder ocuparlos para adaptar a nuestras ciudades entonces se ha investigado mucho acerca de los contaminantes acerca de la gestión del agua pluvial en términos de volumen y hace poco encontré un ejemplo me acordé de un ejemplo y es que antes yo leía bastante la revista científica del agua y conocimiento y tenía bastante ejemplos sobre todo lo que todos los resultados del laboratorio del CIRA y todos estos resultados se pueden ocupar para adaptar todas nuestras técnicas también se puede también tenemos útiles para dimensionar lo que son las infraestructuras de agua pluvial tanto dedicados al particular que quiere hacer su pequeña recolección de agua de lluvia del techo o para gente de la alcaldía que quiere que quiere hacer un proyecto en una calle y saber cómo puede gestionar el agua en este barrio o en esta calle en este residencial y también a nivel de cuenca que ya es algo más grande ahorita lo que quiero mostrar son resultados del rendimiento de las soluciones basadas en la naturaleza ya que bueno es difícil si no conocemos cuáles son los resultados es difícil decir cómo los vamos a emplear entonces aquí existe aquí en NEO existe algo que se llama el observatorio del terreno de hidrología urbana y es un observatorio que está que tiene como objetivo monitorear diferentes sitios y así poder determinar qué pasa a largo plazo en estos sitios y poder caracterizarlos y en esta presentación vamos a ver los resultados acerca de dos sitios este es un sitio con una red unitaria en donde se monitoreó los flujos y la precipitación a largo plazo tenemos datos de tenemos datos de seis años seis años con un intervalo de tiempo de dos minutos entonces podemos saber exactamente lo que pasa en la red de saneamiento en el extrutorio a la salida de la cuenca lo que pasa a la salida de la cuenca cuando llueve y en tiempo seco y poder ver los flujos y caracterizarlo y tenemos el ecocampus de la universidad en donde se le dio seguimiento a las infraestructuras de gestión de agua pluvial en el sitio y se monitoreó disculpen y se monitoreó la entrada y la salida de esta infraestructura para ver cuál es el rendimiento en términos de volumen y de contaminación y enseguida vamos a ver el el caso de estudio de la cuenca urbana de Chulí que queda en el oeste de León tenemos lo monitorizamos con los parámetros siguientes que son el nivel del agua la velocidad y la pluviometría y bueno este es un estudio que yo hice y es que hice el modelo de esta cuenca el modelo hidrológico hidráulico de esta cuenca tiene como superficie 245 hectáreas tiene una impermeabilización de 45% la población es de 18.000 habitantes entonces es una zona no es perirbana pero urbana no densa la producción de cada habitante de aguas negras es de 155 litros por habitante y tiene una pendiente de 2% enseguida lo que queremos ver en este estudio es cuál es el rendimiento de estas soluciones basadas en la naturaleza en la mitigación de los vertidos entonces tenemos una red unitaria disculpen en la que aquí hay un canal de vertido creo que es canal de diversidad en el que se va a monitorear lo que llega el canal de diversidad y lo que sale es decir lo que es vertido el río y el objetivo es ver cómo estas soluciones basadas en la naturaleza podrían reducir lo que vertimos en nuestros ríos y hicimos este estudio para el año de 2007 en donde decidimos modelizar dos tipos de estrategias la primera estrategia en donde desconectamos es decir que desconectamos nuestros techos desconectamos las calles y logramos infiltrar los primeros 5 10 y 15 milímetros de lluvia y tenemos la estrategia en donde decidimos desempermeabilizar es decir reducir la superficie impermeable de 10% y 20% y aquí tenemos unos box plots o cajas le llaman también cajas de cajas de bigote porque tienen dos patitas aquí y esto lo que nos muestra es todos los eventos de lluvia que son los puntitos y la mediana el primer cuantil el segundo cuantil el tercero y el cuarto y lo que podemos ver aquí es que por ejemplo para la primera estrategia de gestión de agua pluvial en el sitio en donde podemos desconectar los primeros 5 milímetros significa que vamos a lograr infiltrar los primeros 5 milímetros de la lluvia y en esta podemos ver que podemos reducir 10% de todo el volumen que vertimos en los ríos en el río de este caso de estudio en el segundo escenario podemos ver que podemos reducir hasta 45% del volumen que 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 vertimos en el en el río y aquí hasta 90% si desempermeabilizamos las zonas las zonas impermeables podemos reducir 20 y 40% es decir que en este estudio lo que vemos es que desconectar es mucho más eficaz que solo desempermeabilizar y es hasta más efectivo porque pedirle a una ciudad que ya está construida o que está en curso de construcción debido al aumento de la población desempermeabilizar no es tan sencillo pero podemos desconectar los techos en las en las superficies verdes que están disponibles y así poder infiltrar esta parte de la lluvia también quisimos ver qué pasaría si qué pasaría frente a los cambios globales tales cuales como el aumento de la población el aumento de la urbanización y el aumento de las precipitaciones entonces estudiamos tres tipos de de cambio climático de escenarios de cambio climático del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que dicen que el primer escenario es el peor que si no reducimos nuestros gases de efecto invernadero vamos a vamos a aumentar nuestras precipitaciones de manera exponencial el segundo escenario es cuando años después decidimos disminuir poco a poco nuestra emisión de gases a efecto invernadero y el tercer escenario es un poco utópico que es mañana decidimos que cambiamos totalmente y no vamos a emitir gases de efecto invernadero y quisimos observar qué pasa qué pasaría cuando no aplicamos una estrategia de desconexión de los primeros 15 milímetros de la lluvia y cuando logramos infiltrar estos primeros 15 milímetros para los tres escenarios climáticos el peor el mediano y el y el hipotético mejor y lo que podemos ver es que si no desconectamos y no infiltramos en el sitio podemos aumentar los volúmenes que vertimos en nuestras fuentes de agua de 1.5 2 y 2.5 veces más en cambio si infiltramos en el sitio podríamos disminuir de 63 60 y más o menos 40% es decir que estas soluciones podrían ayudarnos a hacer frente al cambio climático el último ejemplo que tengo es el proyecto del ecocampo en donde se pusieron en donde se construyeron infraestructuras de gestión del agua pluvial en el sitio en ciertos lados del ecocampo y se pusieron sensores para monitorearlo el objetivo es estudiar la reducción del volumen y de los microcontaminantes lo que tenemos aquí son zanjas verdes una zanja sin verde sin plantas y un parking poroso en este caso en el caso de la zanja verde no hay una vegetación especial es una vegetación que ya se encontraba en el campo y que está adaptada al clima de león pero no es no es cierta en especial que vaya que se sabe que va a que va a captar ciertos metales pero es más la vegetación corriente y en esta zanja se puso piedrín y este es un parking poroso y enseguida vamos a ver la eficiencia de la eliminación en masa de los metales y aquí lo que se estudió es ciertos metales como el cromo el cobre el níquel el plomo y el zinc en los tres tipos de infraestructura y lo que se puede ver es que es que se comparó aquí la masa en los metales de entrada y salida y es que todas las infraestructuras reducen más de la mitad o más o menos la mitad de estos metales y entre el parking poroso y la zanja las zanjas tienen mejor mejor eficacidad para para lo que concierne los pesticidas se vieron tres tipos de pesticidas se vio el carben daz carben daz sino el alatraxina y el diurón y son pesticidas que están que están monitoreados por la ley del agua y por ser altamente tóxicos para el ser humano y se monitoreó estos pesticidas porque se plantea uno se plantea la pregunta de qué pasa si yo pongo zanjas de infiltración en mi ciudad estas van a permitir la infiltración captar los contaminantes y qué pasaría si estos contaminantes van a nuestras fuentes de agua subterránea entonces aquí lo que se quería ver era qué capacidad tenía estas obras para captar los contaminantes y evitar que estos salieran de la infraestructura y aquí lo que podemos ver es que en lo que es contaminación soluble tales como los pesticidas las zanjas de infiltración son mucho más eficaces que el parque imporoso que va a dejar pasar todos estos contaminantes solubles y bueno llegamos al resumen y es que en resumen monitorear los flujos y las precipitaciones a largo plazo y en intervalos adecuados es esencial para poder describir el sistema actual de nuestra ciudad y poder saber cómo podemos planificarla en el futuro también de que no hay una solución óptima pero hay una amplia gama de soluciones fundadas en la naturaleza que se adaptan a las limitaciones locales como la geometría cuánto espacio tengo disponible los recursos que tengo disponible y también el objetivo global para saber si el objetivo global es reducir los volúmenes reutilizar el agua tratar el agua gris o el agua negra etc que los procesos de decisión que incluyen necesitan incluir los aspectos técnicos sociales pero también políticos no sólo es una noción de ingeniería hay que incluir a todos los actores pudimos ver el potencial a largo plazo de las soluciones fundadas a la naturaleza para la adaptación al cambio climático y que bueno lo repito es un trabajo a largo plazo va poco a poco y poco a poco tenemos que ir adaptando nuestras ciudades y hacerlas resilientes a lo que vamos a afrontar en los próximos años que son eventos más extremos sobre todo en la región latinoamericana y con esto les agradezco muchísimo por su atención y por la invitación muchas gracias estimada violeta por tu presentación donde nos has compartido reflexiones sobre la optimización de la gestión de las aguas urbanas reintegrándolas a la ciudad devolviéndolos el estatus de recursos suscitando también un interés temores asociados al impacto climático en las ciudades en cuanto a las limitaciones como ya has compartido de las limitaciones de los recursos hídricos y también olas de calor con el día mundial de las letrinas se hace bastante énfasis en los 3.600 millones de personas que aún no tienen acceso pero también tenemos que pensar qué ocurre en las ciudades urbanas donde hay este tipo de situaciones que van creciendo las poblaciones y las infraestructuras siguen siendo las mismas y mucho más cuando el reto es un sistema que ha sido unitario en latinoamérica generalmente son separativos con esto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas a todos los que nos están viendo ahorita por youtube pueden escribirlas en el chat por aquí también las estamos viendo y los que nos acompañan desde zoom también pueden escribir en el chat o levantar la mano para encender su micrófono nuevamente te agradecemos violeta por todo lo que nos has comentado también la parte de la preocupación soluciones que ya han estado estudiando aplicando y los resultados que han estado obteniendo damos la palabra a nuestros participantes por el momento no hay consultas si nuevamente nos puedes regalar tus datos de contacto para que otras personas que están interesados en el tema puedan hacerte consultas directamente o al grupo de investigación que estás representando claro que sí bueno yo trabajo en el laboratorio de desecho agua medio ambiente y contaminación del laboratorio del INSA que es el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de León y mis datos deberían de estar al principio de la presentación vamos la verdad es que perdí el control de mi presentación así que ok está creo que en la presentación estaba tu correo por acá ya te están comentando muchas gracias por la excelente presentación muy bien muchas gracias violeta ya estamos viendo la portada de tu presentación con tu contacto para quienes estén interesados o posteriormente tengan otras consultas que puedan hacer directamente a nuestra ponente el día de hoy muchas gracias y por supuesto están también las felicitaciones y agradecimientos en el chat por la ponencia muchas gracias violeta vamos a dar paso a el último espacio que tenemos que es precisamente la presentación del día interamericano del saneamiento estará a cargo de doña Aide quien ella es la directora interamericana de DIANSA y quien ha estado a cargo también de todos los días conmemorativos de AIDIS y comentarles un poquito el lunes 14 de noviembre pues la asociación interamericana ingeniería sanitaria ambiental AIDIS y la organización panamericana de la salud OPS durante el congreso interamericano de ingeniería sanitaria ambiental que se realizó en república dominicana con el tema desafíos de la gestión comunitaria ambiental pospandemia y cambio climático un compromiso de todos realizaron la declaración del día interamericano del saneamiento día san que está en adhesión al día mundial de retrete el objetivo que ella nos va a explicar con mayor profundidad nuestra estimada AIDE es generar un cambio de conciencia social sobre la importancia del acceso al retrete promover buenas prácticas de higiene y la eliminación de la despecación al aire libre así como promover entre los gobiernos de la región un saneamiento sostenible mediante la implementación de los planes de seguridad de saneamiento y resiliencia o resiliente al cambio al clima doña AIDE le cedemos la palabra bienvenida buenos días estoy estoy haciendo el cambio disculpen estoy haciendo el cambio de 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 aplicación verdad no es de aplicación de 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 celular a computadora porque tuve un problemita entonces les agradezco mucho mientras me dejan hacer el cambio creo que va a ser más más efectivo verdad claro que sí doña Aidez le damos chance y vamos comentando uy algunos datos también sí no estoy adelante para compartir mientras les hablo un poquito de hecho es lo que quiero comentarles me encantó la presentación de te pido un favor mándame de vuelta el al whatsapp el el link sí sí ahorita mismo se lo enviamos gracias pues se me borró es me encantó la presentación y yo he hecho un curso de gestión integrada integral de recursos hídricos verdad en general y ahora se hablaría de gestión integral de aguas residuales que viene a ser nuevamente o sea que es algo más específico pero de algo general que era recursos hídricos pero al parecer en el en la cabeza de la gente verdad siempre el agua el agua potable el agua segura es lo importante y efectivamente decimos no vende la infraestructura que va bajo la bajo tierra entonces es más fácil que un municipio un gobierno o un organismo una operadora venda agua potable agua segura que sale por la canilla la gente compra eso pero no es difícil pagar por esa esa cisterna descargada verdad en caso que tengamos interna porque en realidad los números en caso de que tengamos el sistema de alcantarillado porque en realidad los números que tenemos para América Latina sobre todo son bien son bastante desalentadores son bastante ahora ya voy a cambiar para que no haya adelante adelante doña Ide bien en un momentito ya se está conectando doña Ide quien nos va a comentar sobre precisamente la declaración del día interamericano del saneamiento ya la tenemos bienvenida doña Ide le damos la palabra nuevamente a ver gracias bueno les estaba comentando que en que los números en en agua en el si lo enfocamos desde el ODS 6 eh los números de agua bueno estaría como decimos como dijimos eh son más fáciles de vender agua segura que saneamiento seguro entonces eh y es más todavía es un desafío para nuestra región ¿verdad? este es un desafío ese 2% de población de América Latina que sigue defecando al aire libre o sea si uno mira es que hay 2% de la población de América Latina que que su servicio o sea que no tienen servicio y son como animales ¿verdad? se ven obligados a como animales hacerlo al aire libre ¿verdad? o sea que y entonces es un desafío muy importante y es el que estamos tomando para América Latina y el Caribe América Latina la otra cuestión es como dijimos no dejar a nadie atrás entonces estas estas las cifras que hemos visto y que ponemos en la declaración que ahora les voy a leer este nos dan nos dan la pauta o la razón de ser de este de haber de la necesidad de este día interamericano es en adición al World Toilet Day traducido en Día Mundial del Retrete pero como dijimos el retrete es algo limitado o es una parte de lo que es el saneamiento y a lo que queremos llegar en el 2030 y que lastimosamente según los datos tenemos que cuadruplicar los esfuerzos las inversiones si es que pretendemos llegar a la universalidad de saneamiento en el 2030 bueno es algo muy difícil sin embargo tenemos que intentarlo y bueno y esa es nuestra intención el el día interamericano del saneamiento DIAZAN fue pensado y fue madurado en esa en esa inquietud entre dos divisiones de de AIDIS que es una de ellas es diares precisamente y nuestra división que es DIAMSA la división de ambientes saludables que yo estuve dirigiendo así como Marcela hasta la asamblea pasada en que se renovaron las las direcciones interamericanas bueno DIAMSA es evidente la el el nexo que tiene diares con este día y DIAMSA es la 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 división encargada de difundir los días interamericanos es un compromiso de AIDIS con las comunidades pretende llevar este difundir las mejores prácticas los días interamericanos buscan que se aproveche esa fecha para hablar del tema para como están diciendo acá para ser visible en este caso hacer visible lo invisible aguas subterráneas pero yo voy más allá o más acá más arriba hacer visible los sistemas de saneamiento hacer visible la importancia de las plantas de tratamiento hacer visible la importancia del retrete de tener un baño un baño que no sea compartido en lo posible un baño que sea que sea un lugar íntimo que tenga privacidad y más relevante todavía que sea esto es relevante para las mujeres y niñas tanto en la escuela como en el trabajo como en la comunidad la falta de un de un sistema de un lugar de un retrete de donde puedan hacer sus necesidades y sus higienes íntimas en el caso de las niñas y mujeres es es relevante para su calidad de vida para su salud para su educación y como estamos viendo en unas en unos spots publicitarios de UNICEF creo que son que dice que los efectos del cambio climático son más no es nocivo sino impactan aún más negativamente en mujeres y niñas que son las que tienen las mujeres son las que tienen que velar por cómo sobreponerse ya sea inundación sequía tormentas lo que sea cómo sobreponerse le toca a la mujer y me disculpan Leoncio Antonio Francisco y Carlos y del Día Interamericano del Agua que cumple 30 años este año este todos instaurados por ahí y luego y luego y la CW y luego con la adhesión de la OEA la CEPAL PENUMA ISWA con los que hemos venido trabajando entonces son celebraciones que buscan promover aprovechar un día para llamar a la concienciación llamar a los gobiernos a que vean la importancia a ponerlos en sus en sus planes de gobierno y sobre todo en sus presupuestos porque a veces están en las campañas pero no aparecen ni en los planes ni en los presupuestos bueno entonces voy a voy a abrir el texto de la de la declaración y voy a compartir con ustedes esos esos el texto de esta declaración la misma fue realizada en el en el marco no sé si ya comentaste Claudi en el fue realizada en el marco del 30 del 38 congreso de de AIDIS interamericana y fue este fue firmado entonces por el representante de refrendado por el representante de AIDIS de OPS en República Dominicana que es la que es la este la 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 máxima autoridad vamos a decir la figura más relevante de OPS en los países y por el presidente de AIDIS de AIDIS interamericana el ingeniero Esteban Leili un ratito voy a compartir con ustedes entonces el texto en realidad es el documento la ley de Murphy está acá entonces lo que quería un poco después aparte del texto lo que quería compartir en este evento era los desafíos entonces que tiene nuestra asociación y sobre todo los desafíos que presenta este día para para DIAMSA y para DIARES porque fueron fue una propuesta los los otros días también habrán sido propuestas de divisiones pero estos días aparecen en la declaración ¿verdad? las divisiones DIAMSA y DIARES entonces es un compromiso muy grande hacerlo su difusión y realizar actividades en ese en ese marco ¿verdad? creía que ya estaba bien bueno y lo que lo que de la forma en que nosotros solemos trabajar los días interamericanos entonces es realizando realizando jornadas con con técnicos jornadas técnicas de hecho con los días interamericanos comenzamos a hacer webminarios desde el 2013 y con las divisiones ¿verdad? entonces bueno ahora los webinarios se han se han popularizado vamos a decir sin embargo estos fueron como una avanzada ¿verdad? resultaron como una avanzada ok vamos a ver si puedo compartir la pantalla no creo que ya estamos viendo su pantalla sí correcto entonces voy a voy a tratar de hacer una entonces esta aquí es la declaración firmada como les dije del día interamericano del saneamiento día san firmado por la asociación por ahí y OPS en el considerando decimos que hay otros días que inclusive el día A asumía ya el saneamiento que se firmó en el 2002 92 pero que y hay varias varias partes de la declaración del día del día A que estamos viendo ahí que puse en relieve el saneamiento se ve lo mismo la pantalla así si si logramos verlo o sea logran leer o no si si adelante mi estimada vemos vemos ahí que el las las eh la palabra saneamiento en la declaración del día A de 1992 bueno en realidad esta es la de los 10 años del 2002 ya hablan de saneamiento o sea el día A si se fijan tanto aquí como acá en estos textos hablan del saneamiento a partir del 2010 tenemos también el derecho al agua y saneamiento como derecho humano esencial eh instalado por Naciones Unidas ¿verdad? y este en el derecho humano al saneamiento entonces vemos que otorga a toda persona sin discriminación acceso a un saneamiento que sea disponible físicamente accesible seguro aceptable que ofrezca privacidad y garanticen la dignidad es lo que tuvimos eh hablando ¿verdad? Tito de hecho en el ODS el ODS uno también decimos que no puede haber fin de la pobreza sin saneamiento y este el ODS seis obvio agua limpia y saneamiento son sus 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 centros también en salud y bienestar que es el ODS tres el logro de las metas tres uno tres 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 nueve son en las cuales impacta el el saneamiento y en las que buscamos impactar con este día bueno ahí hablamos de que el saneamiento salva vidas salvaguarda la dignidad humana y crea oportunidades para todo en especial para mujeres y niñas como les dije todos deben acceder a un saneamiento sostenible junto con agua potable e instalaciones para lavarse las manos les recuerdo que el día del lavado de manos es el quince de octubre por eso desde DIAMSA desde que asumimos la división hemos integrado el lavado de manos al día al día A que el día A es el primer sábado entonces lo hemos integrado ¿por qué? por su importancia para mantener la salud pública en general y detener la propagación de enfermedades infecciosas mortales como el cólera la tifoidea y el COVID entonces el Word of the Day hacemos de referencia a que Naciones Unidas lo adoptó el 19 de noviembre y entonces su intención era sensibilizar a la población a la opinión pública sobre los millones de personas que carecen de servicios de saneamiento gestionados en forma segura promover las medidas necesarias para enfrentar la crisis mundial del saneamiento fomentar tecnologías que las resuelvan y alcanzar las metas del ODS6 vimos con la presentación anterior que algunas tecnologías en general en realidad buscan replicar a la naturaleza es un poquito un giro a lo que estamos acostumbrados los ingenieros es replicar o buscar la sabiduría de la naturaleza para la absorción del agua para para que siga siendo fuente alimentando las aguas subterráneas entonces bueno acá ya lo que hablamos un poquito yo ya puse es lo que estaba lo que está inscrito en estas en este en esta declaración que lo que retrete es importante pero el sistema un sistema de saneamiento que funcione 24 horas del día todos los días del año y elimine las secretas humanas evitando su contacto con las personas es imprescindible son necesarias ideas innovadoras estuvimos viendo varias que me encantaron asegúrense de tener esta presentación de que podamos disponer y difundir en la iris y en nuestros países tenemos números acá a nivel mundial pero también tenemos los números para América Latina y el Caribe como dijimos 2% de la población desfecalable al aire libre y 5% dispone de un sistema de saneamiento pero no mejorado inapropiado o deficiente como ser las letrinas colgantes que propagan por ríos y lagos los excrementos humanos o en el suelo que acaban contaminando las aguas subterráneas mientras que otro 4% dispone de un servicio de saneamiento limitado significa que lo comparte con otras familias un 55% de la población posee servicio básico es decir instalaciones mejoradas no compartidas y solo 34% de la población de América Latina contaría con servicio de saneamiento gestionado en forma segura instalación con mejoras que no se comparten con otros hogares y los excrementos se eliminan en forma segura ya sea in situ o sosiegos o cámaras sépticas o se transportan y tratan a plantas de tratamiento las que se tratan en plantas de tratamiento ya ese porcentaje disminuye enormemente ante esto entre esta cifra entonces vemos acá que se necesita trabajar cuatro veces más rápido para cumplir la meta del ODS6 que resulta oportuno y pertinente propiciar en la región de América Latina y el Caribe un espacio de integración y de acción a fin de destacar la importancia del saneamiento en la prevención control y eliminación de diferentes enfermedades transmisibles incluyendo la amenaza de la resistencia de antimicrobial de microbial ¿verdad? Es lo que dijo la función o el objetivo también de diarles y de todas las demás divisiones esto de concientizar la difusión y bueno acá que presentamos a IRI y a OPS y a las divisiones técnicas y al ETRAS que son las que propiciaron o propusieron la instauración de este día finalmente entonces hay un ratito finalmente vemos acá que a IRI OPS reunidas en el 38º congreso 38º congreso de Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental promovido por las por AIDIS en Punta Cana República Dominicana conscientes de las condiciones descritas y en el marco de sus funciones declara que se observe el 16 de noviembre de cada año la conmemoración del Día Mundial del World Toilet Day a través del Día Interamericano de Saneamiento que llamamos DIA-SAB que se recomienda a todos los participantes y adherentes de la iniciativa porque estamos vamos a invitar a los mismos a las mismas organizaciones que han firmado los otros días que también se adhieran y a nuevas organizaciones entre ellas al BID que hemos tenido la el interés del representante que participó en el congreso para adherirse a este día entonces AIDIS va a ser las tratativas para esta para tener esta alianza que se recomiende bueno ahí ya está a todos los adherentes de la iniciativa a los gobiernos municipales organizaciones de base y asociaciones no gubernamentales gremios empresas del sector privado y agencias internacionales aprovechar el DIA-SAB para difundir los objetivos del World Toilet Day generar un cambio de conciencia social sobre la importancia del acceso al rescate proponer proponer entre los en los gobiernos un saneamiento sostenible mediante la implementación de planes de seguridad del saneamiento resiliente al clima y promover buenas prácticas de higiene WASH y la eliminación de la defecación al aire de la implementación de la implementación de la implementación de la implementación y en base a eso les invitamos a trabajar con las mismas directrices que tenemos para los otros días las guías de implementación de los días interamericanos y también queremos tener nuevas iniciativas nuevas ideas para para difundir los objetivos de estos días les agradezco muchísimo la atención y sobre todo les felicito felicito a Diaires a Marcela a Fraudía a todos los integrantes de esa división por este trabajo que ha sido que tengo que decir que fue la división mejor calificada en esta gestión de AIDIS la vicepresidenta técnica saliente la doctora Mirnar Guetta leyó las calificaciones yo ahora no tengo en mente pero estoy segura de que Diaires Diaires fue la sobresaliente en esta en esta en esta gestión y este seguida de Dianza y de Dicaire que es un orgullo para Paraguay que las tres divisiones sean de AIDIS Paraguay bueno este creo que esto es que esto es de nuevo agradecer felicitarles darle ánimo felicitar esa presentación espectacular me encantó realmente porque me hacen sentir que no eran tan locas las ideas que a veces tengo y que propongo pero acá me miran o sea a veces nos miran así como raras como ser lo de lo de poner cantos hacer como como cunetas pero con cantos rodados o con piedras que permitan que el agua infiltre el agua de lluvia infiltre por debajo de los paseos de las plazas y veredas o de los patios que como gran progreso han sido pavimentados verdad plazoletas que tranquilamente podrían servir de superficie de absorción de agua de lluvia y bueno le felicito y muchísimas gracias por su tiempo y disculpen si me pasé no muchas gracias ingeniera muchas gracias por su explicación muchas gracias siempre por su apoyo también tenemos que agradecerle y agradecer a todos los que están aquí todavía acompañándonos la verdad que felicitar a Violeta la doctora verdad por su hermosa ponencia creo que sería muy excelente que nuestros países vayan aplicando la verdad que seguiremos con ella hablando más sobre el tema porque fue muy rápido y la verdad que fue muy muy interesante las nuevas tecnologías todo lo que están usando en Francia verdad y le agradecemos de antemano agradecemos a la ingeniería también por el acompañamiento y el trabajo que hicimos y le damos la palabra a Claudi que también estuvo trabajando a Fulvera y sabemos que tenemos que hacerle más visible al saneamiento y creemos que estamos empezando por un buen camino bueno muchas gracias a todos los participantes Violeta Aide Marcela que es nuestra directora saliente de este periodo con la cual y junto con todos los demás países logramos hacer realmente un buen equipo para todos quienes nos están viendo de este youtube y también están conectados con zoom quiero compartir ok dice que no puedo compartir mi pantalla tal vez doña Aide si deja de compartir su pantalla es para invitarles a los próximos eventos y bueno y cómo se pueden dar cuenta de cuáles son los próximos eventos aquí está la página de AIDIS AIDISnet.org donde pueden encontrar toda la información respecto a lo que es AIDIS desde las divisiones quién es AIDIS las divisiones las publicaciones que se hacen noticias eventos entonces si visitan a esta página con regularidad siempre va a haber un movimiento y se van a ir dando cuenta de todas las actividades que se van realizando así como también la revista de AIDIS con la actividad del día de hoy pues agradecerles nuevamente y que se conecten a nuestros próximos eventos y que sigamos trabajando para visibilizar este tema tan importante como se ha abordado hoy que es precisamente la gestión segura de las aguas residuales y poder alcanzar la meta del ODS 6 muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a la división técnica de aguas residuales diarias buen día buen día muchas gracias saludos con eso Pamela ya podemos cortar la transmisión gracias saludos Patricia gracias por conectarte y gracias a todos los que se conectaron Norman también por ahí Florencia Antonio Carlos Ingeniera Ciomara gracias 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 a todos a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.